Ya se le he puesto las pilas ¡Arigato! ¡Arigato! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Chiciste el guión! ¡Nosotorte! ¡Ahhh! ¡Ponche, ponche! Creo que la que disfrutamos es Checo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S Cassi! ¡Mai, wichiro wa! ¡Mai, wichiro wa! ¡Mai, wichiro wa! ¡Yamaha! ¡Es Por lo alto! ¡Lado! ¡Mai, wichiro wa! ¡Yamaha! En suerte ¡Un beso! ¡Huyuki! 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 jaja hasta que se escucha un rayito se toca remoto se ve que es rapido rapido ese perrito Virtual jaja 爽 yaabann So, so, so. So, so, so. Ne doy. So, so, so. sociais, grazie. Oh, so, so, so. ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? Ay, 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 ay. ¡Vale, ay, ay, ay! ¡Vale, dale, dale, dale! ¿Vale? 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 Bueno, pues... Pero chiquito quiere jugar también. ¿Vale? 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 Nunca tenía el... ¿Vale? 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 Vuelo. ¿Valendo a la garment? ¿Vale? ¿Vale? ¿ KEVIN? ¡Vale! ¡ western! ¡水 are met Chad costado por Lecesal! ¡Ahora ya! ¡Cort! Intenta sacarlo de hecha. ¡Ahora ya! ¡Cort! 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 Yo hasta ahorita no lo agarro. ¡Ah! ¡Ahora ya! ¡Cort! ¡Ah! ¡Ya! ¡Cort! 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 ¡Arribaico! ¡Tot! ¡El juguete de Quine! ¡Cort! ¡Ya! ¡Y esto se lo agarro ya! ¡Cort! 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 ¡Está bien! ¡Cort! ¡Cam pan es! ¡Cort! 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 ¿Poco me llame? Ya llame ¿Poco me llame? ¡Oh! Parece que el escala ¿Qué es? ¿Poco me llame? ¡Te lo grato! ¿Dale? Arigato Te amélico Arigato Arigato Gracias